Vean lo que esta haciendo Eddy Pagó para poner su mano en la gorra Hola amigos mi nombre es Bryan y el de hoy estamos en la ciudad de México Ah esperate Estamos en el día que se va a llevar a cabo o se esta llevando a cabo el desfile del día de muertos que es como algo que adaptamos hace apenas este es el segundo año que se hace y es por la película de James Bond que se hizo la última del Spectre y pues hicieron ahí en la película un festival que no se llevaba a cabo aquí pero quisieron hacerlo porque la verdad está chido entonces decidimos venir vamos a ver si alcanzamos porque ya estamos hasta atrás vean aquí pararon el transito es donde están parando y ya están avanzando esperamos lograr ver algo así que pues vamos a continuar vamos a seguir vamos a correr y vamos a ver si alcanzamos si no a ver que hacemos ya me estás grabando les presentan el estaba ya perdiendo el tiempo retrasándonos como 20 horas por una playera del Injuve si aquí se ve la pobreza que existe en la ciudad tenemos que formarnos horas para conseguir una playera del Injuve y pues esto es lo que nadie ve del desfile toda la gente que esta trabajando esta montando las cosas en los camiones porque vamos hasta atrás ya esta terminando esto pero siento que si llegamos vean estamos entre las dos torres mas grandes bueno miren esa es la bancome y la torre mayor acá son las mas altas construidas hasta ahorita aquí en la ciudad de México ahora estamos entre la multitud y hay una exposición de calaveras gigantescas cada una tiene un diferente estilo y esta muy peculiar si vienen a Ciudad de México en Día de Muertos seguramente van a encontrar esto creo que les he fallado no podemos llegar seguimos caminando y no alcanzamos nada ellos pues están tomando fotos felizmente yo como no soy fotógrafo vean los tres son fotógrafos tengo una reflex entonces estoy muy decepcionado creo que si les he fallado entonces estoy muy triste creo que se puede notar mi cara de decepción eso me dolió porque fue el brazo y justo cuando terminaron el invitó a su mamá a es mi chisme no 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 ignoren eso oye si he vivido eso oye soy yo oh demonios digamos que es un día normal lleno de fracasos como suele pasar en mi vida osea siempre me pasan este tipo de cosas a mi y vean lo que tenemos aquí dos pequeñas calaveras a falta de ver muertos tenemos dos esqueletos cuadrados vean esto que es tradicion aquí pues los que venden algodones de azucar siempre dejan escapar pequeñas cositas así y la gente muere por atraparnos vamos a esperar tantito para ver si podemos ver como la gente se junta miren son esos trazos que van saliendo y vean como la gente espera que caiga vean todos intentan atraparlo con sus varitas está muy chistoso todos los que están levantando sus palitos vean lo atrapamos ya un poco vamos a comerlo nos tocó buena suerte pero vean como la gente muere por tener su algodón de azucar gratis ahora que hay menos gente vamos a intentar conseguir algodón de azucar con este popote que me dio Anel de su cosa esa vamos por oh si conseguimos algodón de azucar no no sabía que esto no iba a terminar mal vean lo que está haciendo Eddy pagó para poner su mano en una gorra azucar estás enfermo men este hombre es un genio es un genio no por favor soy Eddy ahora miren les presento el centro histórico cuando hay eventos están absolutamente repletos de gente ahí vamos a meternos ahí a ver cómo nos va a ver si podemos seguir avanzando porque la gente ya se está regresando nosotros vamos en sentido contrario siempre es un problema estar ahí vean hay muchísima muchísima gente muchos están pintados de Catrinas tienen maquillaje extraño vamos a seguirlos miren llegó algodón de nosotros me llevé el algodón de azucar a la cámara mh ustedes tienen suerte eh porque les llegó a ustedes ay por cierto comenten si ustedes han hecho eso de robar algodón de azucar que la neta es un delito no es un delito es una tradición una bonita costumbre es un delito así que comenten si lo han hecho y siéntanse orgullosos es más si lo han hecho denle like al video no acepten consejos de un Brian Iztapalapa calle que se calle ignórenlo por un momento dijo sutilmente el Brian Iztapalapa ustedes están de acuerdo con él? en serio? va va eh yo que los quiero tanto pues es que ya me los echaste todos ve como se ponen es muy bueno tienes un poco de lo que encontramos vean hay muchas personas disfrazadas cuando estas muy muy padres para que se den una idea ay bueno pues se van a tomar una foto por lo regular cobran una cantidad muy barata lo vale mucho vean puedes tomarte la foto felizmente con tus hijos con quien quieran super super recomendable y bueno creo que con esto voy a terminar el video de hoy estamos en el palacio de las artes y así me despido entre esta multitud así que pues por favor dale like al video y si quieres que me vaya mejor en la próxima suscríbete eso seguramente ayudará mucho a que tenga mejor suerte y que no me y que no me vaya a lastimar la mano de nuevo por favor si quieres que me mejore suscríbete si quieres que me vaya mejor suscríbete y si quieres ver un video de viajes que próximamente vendrá un muy bueno suscríbete así que hasta la próxima estas son las escenas extras y la verdad nos fue y la verdad no nos fue tan mal estamos en el zócalo de la ciudad frente a la catedral y hay un hermoso concierto con música muy muy buena BAM así que no hoy fue un buen día hoy fue un buen día nos vemos vamos por más vamos por más si esperemos oh algodón conseguimos algodón bien visión cumplida